nos han dado la puta vuelta y todo sin enterarse vale 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 madre mía vale vale mira que amo mira que amo joder chaval me ha dado que hacer nada que hacer nada que hacer ¡Ahí va eso! Protégete, protégete Josema, pero protégete cuando veas que tal, si no no puedo salvarte Tú cuando veas Sí, están aquí, están aquí, donde me han matado Vale, aguantad ahí como sea, que queda poco tiempo ¿Pero qué hace este gilipollas, chaval? Tira para allá, hombre Ah, me he suicidado, qué gilipollas, me he caído Qué gilipollas Buah, mi compañero pull Mierda Joder, es que, es que no se puede Es que no se puede Qué raro Buah, más solo que la una Buah Buah Voy, voy Hostia, sí, mira, vente, vente, vente Mira dónde estaban Lo he visto yo, te ha enganchado y te ha tirado para abajo Ya, ya lo he visto Y luego ha llegado y te lo ha pisado Oh, bien vente Y luego Ah, imposible Ah, imposible Ah, imposible Ah, imposible Ah, imposible Ah, imposible Mira, eh, ya ha salvado En la broma Mierda Mierda Hijo de puta Joder Sois más lentos que la hostia para matar Sí, lo que no sé es cómo estamos aguantando tanto Sí, hombre Sí, hombre Buah, se ha escapado Pues protégete Cuidado, Josema, por detrás, Josema, Josema, Josema Se han matado, quito, 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 quito Que me lo he cargado Tira para atrás, tira para atrás, tira para atrás, tira para atrás No, no, para atrás, no, para atrás no Para atrás no, fíjate que me ha matado Esa hija de puta Esa hija de puta esa No hace falta uno siempre con reanimadores Si no Estaba en lo más apartado posible Capitán, ¿dónde coño está? Uh, qué lejos ¿Sí? Vale, vale Va por detrás Por donde están todo el rato Che, que se escapará ¿Y que se escapará? Mira Me cago en la puta Ahora sí Ahora sí Vale, han tirado ahí mal Quieto, quieto, Diego, quieto Quieto, 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 quieto Que vengan Toma Jadeputa ¿Quién es el capitán? Vale, el pavo este Vamos a defender esto A muerte Mierda, ya están ahí cerca Cuidado, cuidado, capitán Capitán Vete, vete, vete Vete, gilipollas Vete, vete Imbécil Que eres imbécil Que eres un normal Que es un normal Vale, ya podemos correr Ya Que es un normal Nos van a ganar por culpa Del gilipollas ese Están conquistando, eh Habían puesto una mina Normal Tirar algo Tirar todo lo que podáis O todo lo que tengáis Ah Ya, ya Buah, no tengo ni pasta Buenas Buah, tengo una mina Tengo que tirarla como sea Perfecto Cuidado, Josema No te tires Las banderas, nenes Las banderas Toma Voy a hacerle la burla 19-16 Ah, Josema Segundo Diego Estás fatal Mira aquellos 33-24 El primero Hace animado nueve veces Diego Qué puta bestia Sí, sí Y yo tres Pero he dado más asistencia Que nadie Y he muerto más que nadie A ver, no me da cuenta Mucho Perfecto Porque a mí me gusta matar Perdona 16 Los caos que he hecho Diego Ni más Ni menos 16 muertes 16 caos 16 banderas Ahí te lo dejo Y no he ganado ninguna medalla Vale, marica Ahora sí A cenar Tableto Venga Guay Venga No Dar No Pues Gracias.